Todavía no ha entrado la ola de calor, pero en los termómetros ya podemos ver la que se avecina. Chela, yo pensaba que no hacía tanta cosa aquí como en Sevilla, pero aquí en Sevilla veo que igual a peor. Calles desiertas, terrazas vacías y si no hay más remedio hay que buscar la sombra. A la sombra, sí, con mucho calor, pero bien. Los helados y los refrescos siempre son aliados para combatir las altas temperaturas. Pues salir fresquita de casa, poquita ropa y tomar algo fresquito a la sombra. Ir a la piscina un poco y eso, tomar en alguna terraza. Los que no se quejan son los establecimientos, porque hacen su particular agosto. Se para más la venta por la tarde y aumenta por la noche. Cuando baja el calor la gente sale más. Y ahora se vende menos helado y se vende más líquido. La gente tiene más sed, entonces bebe más y el helado se vende menos. También aumenta la demanda de aires acondicionados y ventiladores, pero en muchos casos la crisis gana la batalla incluso al calor. Hombre, bastante. Se notan bastantes carameles de agosto que han trabado la hora de calor fuerte, fuerte. La que se vende bastante más ventilación que a principio de verano. Pero vamos, tampoco te creas. Con esto de la crisis y demás, la gente yo creo que aprovecha un poco los aparatos viejos y se guardan un poco más en la piscina que otra cosa. Y si no hay piscina, acuérdense de las fuentes, que estos días se convierten en un oasis en el centro de la ciudad.